se está haciendo largo pero sigamos 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 que tenemos acá licores hay de estos licores nos han convidado me acuerdo le digo a la camarógrafa a la tana si no está la tanita no está la tana buenas noches están no te había reconocido cómo estás estamos acá haciendo algo para berizodigital.com la radio del pequeño pueblo de berizo me acuerdo haber probado uno de estos elixires son divinos de los licores los mejores de berizo va de la isla paulino viene de la isla paulina querés probar un licor venía acá probalo acá me cansé de decirlo entonces lo puse en papel que lea 40% de descuento con cuenta dni todavía existe gobierno mediante el gobierno de la provincia de buenos aires banco provincia están haciendo un esfuerzo para para alivianarte el bolsillo estás de con todo y licores a 5 lucas son buenísimos te duran bueno depende como vengas te duran menos o más pero duran es muy fuerte estamos hablando de más de 20 de alcohol no hubo premio el mejor stand del mercado de la ribera dulce de lima dulce de higo bueno faltitas faltas pomero todo esto lo pueden encontrar en el mercado de la ribera domingo este domingo festejamos el cumpleaños del mercado de la ribera así que los esperamos a todos con todos los productos de los de los ribereños productores así que nada ahí vamos a estar con espectáculos con sorteos regalos así que nada no se lo pierdan ok este domingo perfecto el que viene a partir de las 10 a partir de las 10 de la mañana los esperamos a partir de las 10 hasta las 4 de la tarde están con música también y cosas chau gracias bueno